Hola a todos, chavales, soy el Beyoncé y estoy aquí en un nuevo vídeo, pero antes de eso deciros que en la descripción tenéis el link de un torneo que está preparando Existen junto con Sprinter y Puma, en el cual podréis jugar al FIFA 20 y ganar más de 1000€ en premios Aparte de eso, si llegáis a las rondas finales que son el 20 y el 21 de abril, podréis jugar contra el ROBERPG y contra mí Así que, ir al link de la descripción como digo y apuntaros antes del 15 de abril para jugar las rondas previas y luego pues tenéis la oportunidad de pegarme un palizón Así que nada, lo dicho, link en la descripción y os dejo con el vídeo que atención a lo que se viene En tu voz es más divertido, ahora echamos una Si gano esta se demuestra que soy el rey del uno Eh, correcto, 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 te damos un trofeo y todo Solo por lo seguro No, no, te lo damos, un trofeo para ti Vale, vale, vale Un chupo, un chupo de oro, un chupo de oro te lo regalamos Chupeta Un chupo de Golden Piece Ah, que no he tirado cartas porque soy un puto crack, he estado leyendo Ah, vale Ah, vale, perdonadme Adelante, Oslo, muy bien, adelante, comete dos cartas, adelante, a morir, adelante, Oslo, adelante Es la evolución de un chupo, ya, es que claro, si había que decir una palabra no nos gustaba Preferimos una matopeya Mamá, 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 mamá Adelante, adelante a morir, adelante a dormir, adelante 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 Amarela, amarela, me apetece amarela Venga, pati otra vez Cuando alguien, cuando alguien se boxe a Shub4 hay que hacer dos Shub4 Tendrida... Te voy a esta directo Es creo que la verdad hay que cambiar la gasolina Esta conversación Quasi... No, 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 no? este día aprendió a jugar ahora no lo suelta ahora sí 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 venga una azul una azul amarillo que me va a amarillo que le salto mamá lo milón está en lo que está aquí vale vale para que me ocupe voy a ir a Oh ¡Hostia, me estoy comiendo todas! Mami long, 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 long time Suki, suki, walkie, walkie, long time Hong Kong, Hong Kong, long time Hong Kong ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Qué? Amamar, 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 amamar Tú no juegas hoy, long time, long time, tú no juegas hoy Long time, long time, long time Joder, chaval ¿Qué está pasando en este mundo, tío? Alevi va a ganar, Alevi va a ganar, Alevi va a ganar Dice que no tengo nada, no hay nada Alevi ganas Te cagaste, güey, te cagaste Te cagaste, güey, pues tengo cuatro gracias Mami, 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 mami Mami, 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 mami ¡Mijita! ¡Gracias, Orlo! ¿Por qué la has cambiado? ¡Haganado, Lely! 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 ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Eli tenía una azul ya cambiado a rojo! ¡El hijo de la gran puta! No, pero salidos, salidos. Vamos a echar una por parejas. ¡Wow! Menos mal, que no me ha tocado con la rata putísima de mierda. ¡Wow! Vamos a ratear, Orlo. Los vamos a ratear como perras sarnosas. ¡Oh, menuda perra sarnada! ¡Sarnosas! Tenemos que ir sarnosos, eh. Empezamos sarnosos, venga. Vamos, repartiendo, un poquito. Dámelo, dámelo. Un poco de sarna, un poco de sarna. Dame eso, dame eso. Un poco de sarna, un poco de sarna. Concéntrate. Sarnía, sarnía, cheto, sarnía. Concéntrate. Estoy pensando, estoy pensando. Esto un poquito, un poquito de sarna. ¡Gla, gla, 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 gla! ¡Oh! ¿Ahora qué, eh? ¿Lely? ¿Ahora qué, Lely? ¡Uuuu! Eso... ¡Oh, oh, boy! ¡Uuuu! ¡Me desafía la muy puta! ¡Toma, toma, toma! Es verdad, me voy a descarte de la persona con la que voy. Soy gilipollas. ¡Uuuu! ¡Cheto, cheto! ¡Mira, mira, mira, mira mis cosas! ¡Mira mis cosas! ¡Otro, cheto! Siempre tirando de tío, siempre tirando de tío. ¡Mama! No, 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 no. ¡Para, para! Llevo una hora sin jugar. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¿Qué está pasando? Jajajaja Jajaja Que ganas tengo de hacer un... un mega... Tío que llevo sin jugar desde que meto la partida, tío. Gorilla 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 Puta Que si hombre que si tranquilo hombre cheto Gorilla Gorilla tranquilo pensativo Gorilla pero no se mata al niño que se ha colado en la jaula No, 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 no No, 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 no No, no me digan ni de jugar Joder, tío, la puta mona chupona, tío. La mona chupona, la tragona, la tragona, tragona. Mira esto, mira que movimiento tan astuto, cheto. En que se ha convertido esto, tío, que falta de respeto. ¿Qué clase de imágenes estamos dando a los niños? ¿A nuestros hijos? ¿Qué clase de imágenes estamos dando? Vamos a ver la partida más cartasleno. ¡Ojalá le pasen este clip! Gracias por esos vídeos. ¡FUCK! ¡Ohhhh! ¡Let's go! Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Me gusta, me gusta, me sigue gustando, me sigue gustando Me gusta, cheto, me gusta mucho, me gusta, me gusta Es hora, es hora de, es hora de cambiar de torna, eh De color, yo creo No, no, no No, en la vara de pegar, no, en la vara de pegar, no, en la vara de pegar, no No, en la vara de pegar, no El tren, el que llega a la hora ¡Bien! Tengo azules ¡Dios, Dios! Toma, toma, toma No Nena, no te metas en la cama Gonzabela 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 ¿Pero qué coño, tío? ¿Qué cojones? Estamos jodidos, cheto, estamos jodidísimos Jodidísimos Jodidísimos, cheto, jodidísimos ¡Másimus! Céntrate, másimus, céntrate Céntrate, céntrate, másimus, por favor Let's gonna change Lo tienes seguro, tienes seguro, no puedo hacer otra cosa, cheto Let's gonna change Let's gonna change Let's gonna change the game Let's gonna change, let's gonna change the game Let's gonna change, let's gonna change, let's gonna change the game Yo me voy ya, tío, me aguanto más esta locura. Ya, ya, más de cansancio psicológico. Ahora os veo. Chao, chao, chao. Ah, suficiente, ya, suficiente. Me va a estallar la cabeza, llevamos casi cuatro horas. Está bien, ¿no? Suficiente.